¡Hola! Varía muchísimo, la verdad tendría que capaz empezar a concentrarme un poco más en, no sé, comer tostadita, comer melada, queso, ¿no? Como así, un desayuno más sano. Pero la verdad que a veces puedo comerme, qué sé yo, unas galletitas con chocolate. Me gusta mucho, me gusta mucho la comida. Galletitas con chocolate, capaz como unas, a lo comer melada, sí, pero voy alternando. ¿Estrenaste hace poquito de haciendo teatro? Desde el 2013 que no estaba haciendo teatro, la verdad que quise hacer medio como un parate un poco más a nivel, de no estar tan a full en el trabajo, sino también vivir un poco más mi vida, tener un poco más de rutina de vida cotidiana. Y volver al teatro haciendo algo así como Gente Feliz, que es lo que estoy haciendo ahora con Muscari y con Nel en caso, es como, de alguna manera, volver a una exigencia tremenda que es la del teatro, es el aquí y el ahora, lo que está pasando ahí, con un personaje diferente al que no me había animado a hacer. Ahí te reencontraste con Gastón. Sí, ahí me reencontré con Gastón. Cuando nos volvimos a ver fue como muy loco por un lado porque nos miramos a la cara y yo le dije, no sé, te veo pibe todavía, te veo nene. Pero no como queriendo decir tenés cara de nene, le quise decir tipo yo lo asociaba con ese chico que conocí en aquella época. ¿Te toca, en otro aspecto de tu vida profesional, interpretar nada más ni nada menos que a Claudia Villafaña? Para mí es una gran responsabilidad que desde el día cero que hice el casting se trabajó muchísimo en el personaje desde la etapa que me toca hacer a mí. ¿Cuál es tu...? Y más cuando era chica, ni bien se conocen. En los años del noviazgo, digamos. Exactamente. A nivel caracterización o gestos, sí, estuvimos mirando muchos videos de Claudia Más Grande, digamos, hubo todo un trabajo. ¿Te habías alguna vez en el espejo mirado y habías dicho, che, tengo un parecido? ¿O es algo que te sorprendió porque viene un director de casting lo suficientemente fisonomista como para hacerte descubrir a vos misma? Mirá, cuando lo conté en casa, medio que me miraron y puede ser, tenés un aire, ¿eh? Y después mirando fotos y archivos y con el ma... aparte, digamos... El arte de las maquilladoras es... Que a veces es lo más mínimo, que no es nada que te hacen, pero es un toque... Una mínima corrección. Hice una rayita así y gasto igual, ¿viste? Pero sí, sí, para mí tengo un parecido. Sí. Hay algo capaz de... me gusta lo que tiene ella, que tiene una sonrisa muy particular y muy simpática. Tiene una sonrisa muy generosa. Eso. Y tiene una mirada muy profunda. Agradecerte por este rato. Por favor. Ahora sí, vamos a comer, vamos a desayunar. Gracias. Es un placer tenerte acá. No, muchas gracias a vos, de verdad, por todo. Muchas gracias.